Maderas El Cacique es una empresa dedicada a la venta de leña por metro, saco y unidad. Realizamos despacho a domicilio y venta en el local, dependiendo de las necesidades de nuestros clientes. Actualmente, contamos con leña de aromo, eucalipto y nativo. Ofrecemos un servicio honesto, confiable y certificado por APL y SNCL. Contáctenos al 29 83 336 o visita nuestra página web www.maderaselcacique.cl